Y en tus brazos me siento como un bebé, me siento como un bebé, un bebé. Me siento como un bebé, me siento como un bebé, me siento como un bebé, un bebé. Dirás tú que estoy exagerando, que estoy delirando, pero no es así. Tal vez cuando tú sientas lo mismo, te darás cuenta de la maravilla. Es un espeísmo, no parece realidad, lo que estoy sintiendo yo. En las nubes de volar te quiero, escribir un enlace, solo para ti. Y decirte que te amo, y decirte que te quiero, porque yo soy tu bebé, tu bebé. Yo soy tu bebé, tu bebé, tu bebé, yo soy tu bebé. Es un universo inmenso que aunque no parezca, no he podido igualar. Por eso es que soy otro cuando se trata de amar y amar. Y en este momento lo que estoy sintiendo es mucho más fuerte que yo. Y en tus brazos me siento como un bebé, me siento como un bebé, un bebé. Me siento como un bebé, me siento como un bebé, un bebé. Dirás tú que estoy exagerando, que estoy delirando, pero no es así. Tal vez cuando tú sientas lo mismo, te darás cuenta de la maravilla del amor. Es un espellismo, no parece realidad, lo que estoy sintiendo yo. En las nubes de volar te quiero, escribir un enlace, solo para ti. Y decir que te amo, y decir que te quiero, que soy tu bebé, que soy tu bebé, tu bebé. ¡Dermatestetic quiere cuidar tu piel! Y es por esto que ofrece estos Super Combos. Eliminación de celulitis y grasa localizada por sólo $12,500 pesos Gratis una radiofrecuencia Eliminación de arrugas finas y envejecimiento por sólo $6,000 pesos Gratis una hidratación facial Dile adiós al acné y a las manchas por sólo $5,000 pesos Gratis una máscara secativa antiacné Las estrías ya no son un dolor de cabeza y es que por $9,000 pesos ya no las verás más Y gratis una hidratación corporal Para lucir una piel bella y libre de defectos Pues debes hacerte la depilación láser por $2,500 por sesión Dermatostetic Y punto exacto entre la belleza y la ciencia Con los teléfonos 809-724-1390 ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? ¡A la escuela! Bienvenidos al parque acuático más divertido y seguro del Caribe Donde podrás pasar un día de recreación con toda tu familia ¡Deslízate! ¡Emocionate! ¡Recréate! ¡Sorpréndete! ¡Relájate! Afíliate junto a tu familia a nuestro exclusivo club de socios ¡Todo un mundo de emoción y sorpresas! New York está feliz Muy, muy feliz Y no por el frío que hace allí Sino por el descuento que tiene Anacosta para ti 15% de descuento en todos los productos de La Belleza es Mía Así que llámate ahora mismo al 646-404-7748 Adquiere tu colágeno hidrolizado by Mía Cepeda Adquiere lo que es el de Sintris Plus Adquiere el de Sintos La línea Leniel Que por la compra de esta te llevas un gotero totalmente gratis Así que no desaproveches la oportunidad de tener todo con un 15% off Hoy en Estados Unidos con Anacosta Tony Boga, diseño y moda Chacabanas divinas y espectaculares para hombres y mujeres Así que pasa un año feliz, espectacular, cómodo Cómoda, contenta o contento Utilizando los diseños de este gran hacedor de chacabanas divinas aquí en el país Tony Boga, diseño y moda Calle Federico Geraldino, número 49 Esquina Gustavo Mejías Ricard Suite 202 Con los teléfonos que están en pantalla puedes comunicarte con él Y si quieres ver más espectaculares diseños Ingresa a www.toniboga.com Y Faja Salomé Las Romanas, señores Está ahí nuevecita para ti Con todo lo que es Salomé La S, la original de Colombia Ya en La Romana Tú puedes comprar de todo pantalones Fajas, colset, cinturillas Brasiles, post-operatorios Fajas, post-operatorias Y también moldeadoras Y por supuesto puedes conseguir Todos los productos que anunciamos aquí en La Belleza Es Mía Para que luzcas fenomenal Bella en salud Aquí en este país Donde hay tanta competencia Dios mío, díganmelo a mí Que fuerte Me gusta este look Me gusta este estilo Es que yo doy todos los looks Desde secretaria hasta primera dama Claro que sí, mi amor Todos los looks los doy hoy Y ya son casi las 11 de la mañana Tengo que hacer mi mención de colágeno Porque no sé dónde fue que me tiraron la mención de colágeno Así que antes de seguir con mi próximo invitado, señores Voy con esta recomendación que puede hacer Que tú puedas lucir como yo Exhibicionista cuando te toque Y recatadita cuando te toque Por ejemplo, hoy estoy exhibiendo mi estómago Y no me cuelga nada por ningún lado Porque utilizo lo que es Me encanta Katy Preguntándole cosas a él Yo en el aire, mi amor ¡Ay! ¡Ay! Todo se escucha Señores Puede lucir un abdomen pegado Hermoso, espectacular Miren ahí Todo pegadito Porque lo que es el tejido conectivo Que es lo que pega La piel del músculo Miren cómo se ven los músculos Y hasta la costilla se ven Miren ahí Se cuentan Entonces se pega Porque mi producción de tejido conectivo Está súper bien Porque utilizo este colágeno Que les estoy recomendando a todos ustedes Colágeno idealizado Para mi ACP El cual lo puede conseguir En Annie Salón y Spa Porque el 1-800 está ¡Fuiguiti! Vamos a ver qué es lo que está pasando Con ese 1-800 Esperemos que ya para el lunes Este disponible para ustedes Pero mientras tanto Llamen a Annie Annie Salón y Spa 718-731-6972 Ella está en New York En el Bronx Y se lo hace llegar A cualquier parte De los Estados Unidos De costa a costa Sin ningún tipo De cargo adicional Estoy hablando Cargo de Manejo y envío Eso es totalmente gratis Así que llámate Al 718-731-6972 Y por tan solo $49.99 Te hacen llegar Tu kit completo Es decir El frasco de 60 cápsulas Y la crema Y voy con una información Para que usted Se convenza Cada día más De que esto No es cuestión De un día Un mes Un año No Hay que tomar Colágeno siempre Si ya usted cumplió 20 años Hay que tomar Colágeno siempre Y voy con la lectura Vamos con las imágenes El deterioro Del colágeno No puede ocurrir Cuando la alimentación Es pobre En vitamina C Por eso es que El colágeno hidrolisado Vaimia Cepeda Aparte de tener Mil miligramos En cada cápsula De colágeno hidrolisado También tiene Señores 500 miligramos De vitamina C Dando lugar A una enfermedad Cuando hace falta esto A una enfermedad Llamada Escolbuto Que genera Irritabilidad Cansancio Mala cicatrización De heridas Y sangrado En encías Uñas Y piel Pero La causa más común En nuestros días Es el envejecimiento Ya que la acción Del tiempo Y factores ambientales Alteran su composición Como también Debilidad En las articulaciones Huesos Uñas Y cabello Quebradizo Además de que La piel Piel de tersura Se desquebraja Y presenta Arrugas Así que señores Debido A todas estas enfermedades Causadas Por la falta Del colágeno En el cuerpo Usted tiene Que empezar A tomar El colágeno Hidrolisado De Mía Cepeda Vaimia Cepeda El que yo estoy promoviendo Porque primero que todo Es un producto Totalmente natural Es de fácil absorción El 98% Del producto Se absorbe En el organismo Haciendo que Este se complemente Seguro Y con un amplio historial De uso clínico Este tipo de colágeno Que no presenta Efectos secundarios La toma De dos cápsulas De colágeno Hidrolisado Diariamente Te va a ayudar A auxiliarte También en la Osteoporosis En la reuma En lesiones deportivas O en accidentes Así que vamos a retrasar Señores Todas estas dolencias Que pueden Pasarnos A nosotros Si el colágeno Empieza a faltar En nuestro organismo Y la mejor opción La que le estoy dando Es una Que le sale Súper económica 49.99 Colágeno Hidrolisado Vaimia Cepeda Los demás colágenos Están señores En 70, 80, 100 dólares Aquí lo puede conseguir Tan solo por 49.99 Se lo enviamos A su casita Sin tener que pagar Extra 718-731-6972 Y más adelante Voy con los diferentes Establecimientos Donde usted puede Encontrar El colágeno Hidrolisado Está haciendo calor Señores Estoy Estoy hot ¿Qué pasa con el aire? Estoy mala Por favor Estoy mala Ah lo tenían Apago Que fuerte Ah no Claro que Estoy caliente Mira Cuando yo me paro aquí Siempre se siente La corriente de aire Ven para ti Dime si tú la sientes Usted no me digas Que no linda No me digas Que no Aquí voy con Marianita Que también se está quemando Marianita Cuéntame Cómo vas Me duele Mi amor Pero tú eres una mujer fuerte Mira esos pechos De tantos ejercicios Que tú haces Desarrollados Todo por amor Dios mío Todo El amor duele El amor duele Mi amor Vamos a ver Cómo va eso Mía Se espera Va bien En árabe Mi amor Sote Usted siga ahí Y usted papi Trátemela bien No me la mal Trate mucho Que yo todavía Tengo que sacarle Mucho jugo A esa colombiana La única que me ha salido bien Hasta el día de hoy Estoy hablando de las colombianas Ahora voy a pasar Voy a pasar Con mi siguiente invitado Me voy a sentar y todo Bueno voy a darle un beso A ver también Porque no ven papi Yujuuu A ver mami Cómo estás Baker Josephine Baker O Baker Baker Rune Ah no así que Baker Sí pero es que no se escribe así Mi amor Así que se escribe Baker Dime Obviamente Si a mí me escriben B Y K E R Yo sé que es Baker Si me escriben Baker Como dice ahí Entonces que voy a decir Una brutalidad Pero que pasa No pasa nada A ver A reglo del asiento Papi te he dicho Que si no sabes hablar inglés Que pregunte siempre Y así Yo digo las cosas como son Si o no Yujuuu A ver Cuando digas Yujuuu Póndelo en la boca Para que Yujuu Yujuuu Me gusta eso Está como contagioso A ver ¿Cuál es tu nombre? Tania 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 es la representante De Biker Room Entonces Room es con N Pero no pasa nada Aquí estamos para Quase decir las cosas Alive Dime Tania Que son todas Estas bellezas Yo hasta me voy a parar El tiro señores Porque esto Estos son los que yo tenía Que haberme puestos En colalé Estos en colalé Si claro Yo soy atrevida Yo me los pongo Eso no pasa nada Yo hubiese causado Sensación ¡Ay! Apeándome De esa moto En colalé Este me encanta Este es de hombre Pero no importa Yo soy un macho de mujer Yo me lo pongo Y aquí estamos viendo Los cascos Los pañuelitos Y todo lo que usted puede encontrar En Baker Room A ver ¿De dónde te surge a ti Crear una tienda Donde los bikers Pueden encontrar Todo lo que necesitan Para verse exquisitos Y las bikers también Bueno La necesidad Que tenía el mundo biker De Aquí no había Sí Hay una Sí hay una